Jung vs Jung. Así se llama esta canción. Jung vs Jung. Aplausos para Julio Jung, padre. Y también Julio Jung, hijo. Muy creativo el nombre. Y el Espíritu Santo también que lo vamos a tener presente. Nos vamos a encomendar porque queremos saber cuánto sabe Julio de tu hijo Julio. Nada. Ok, entonces hasta aquí nomás llega la sección. No, no, no. Gracias por la invitación. Nada, o sea, especulo. Este culo. A propósito, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a rezar tú? ¿Cuándo? Mira, la verdad, lo voy a tener que pedir en el asilo que me lo digan. Ya, vamos a comenzar con esa sección. Es muy simple. Bueno, yo te voy a hacer preguntas a ti. Ya. Te voy a hacer preguntas a ti, por ejemplo, de cosas que le gusten a tu hijo y todo. Tú tienes que contestar, escribirlas, y él también, y vamos a ver si coinciden. Pero antes de comenzar con esta sección, me gustaría preguntarte, ¿qué piensas de lo que dijo la Eli de Caso de los matinales? Ya. No sé si, porque nadie me ha pescado toda la mañana. Pero la Eli de Caso dijo que todos los matinales valían callampas. Así es. ¿Tú qué piensas de lo que dijo la Eli de Caso? Sí. También que sea un caso, puede ser eso también, ¿no? La Eli. El caso de la Eli, ¿o no? El caso de la Eli. Es un caso. Y eso dice que todos los matinales en el fondo callampas. No, son entretenidos. Yo creo que la gente los ve, se entretiene, se divierte. ¿Se informan? No sé si se informan, pero no importa. Gracias. Oye, en tu caso te quiero agradecer. Pero, pero se entretiene. Sí, sí, pero para eso está. Está para eso. Y yo creo que en eso se parecen algo, pero no, las escenografías son distintas. Y tú estás aquí, no estás en el otro. Y está bonita siempre. Está bonita siempre. ¿Sabís qué? Te quiero agradecer, porque eres la primera persona que me contesta esta pregunta desde las 9 de la mañana. Que estén preguntando qué piensan ustedes de lo que dijo la Eli de Caso? Y nadie me había contestado. Está bajando. Fuiste el primero que me contestaste. Te lo quiero agradecer a las 11.32 de la mañana. 11.32 de la mañana. ¿No ha pasado el tiempo volando? Ha pasado volando. Sí. Pero, por favor. Ya, vamos a conversar. Ya, si no lo saben, inventenlo. Da igual. La física de tensión, vamos a explicarle a la gente. Le vamos a hacer preguntas a Julio y un papá y a Julio y un hijo. Ellos deberán contestar escribiendo en sus pizarras. Y la idea es que las respuestas coincidan. Si no, don Julio, usted no va a saber prácticamente nada de su hijo. Y Julito, tú no vas a saber nada de tu papá también. Ya. O capaz que, claro, Julito en una de esas nos da la cuenta que es adoptado. Mejor puede ser que alguien me sopla y... No, tú... No, tú... Oye, pero no podría ser que si no coinciden en nada, ¿este señor sea adoptado? Mira, no, siempre lo he pensado yo, pero... Yo también. Hay una diferencia de perfil. Ahorita que no, porque... Porque no se parecen en nada ustedes. De perfil. No, de nada más que el perfil, porque si yo te puntara la foto... No las traje, pero... Pero... De joven. Pero acá el perfil importe. O sea, es cierto que uno se va achicando, pero... Pero no tanto. Ya. Vamos a ir entonces con la pregunta número uno. Julio, escúchame muy bien. ¿Cuál es la serie de Netflix favorita de tu hijo, Julio? Para que la escribas. La que tú creas que es la favorita. No tengo... Ah, no sé, yo creo que... Pero escríbela, no me la comente. No sé. Pero yo me encanta inventar aquí. Imagínate, imagínate alguna que le guste. Alguna que me... Alguna que me... Que le guste a él o a mí. No, a él. A él, a él. A él, a él. A él, a él. A él, que gusta. Bueno, me acuerdo más. ¿Cuál crees tú que sería la favorita? Yo creo que no tiene tiempo para verte el Netflix ni nada. Tú dices que no tienes tiempo. Sí. ¿Estás seguro? Porque llega muy cansado. Veamos. Llega muy cansado. Veamos qué contestó Julio. Realmente tu respuesta no es... Sí. Ven vuelta a la pizarra al mismo tiempo ahora. Ya. Julio. Da la vuelta, da la vuelta. Peaky Blinders. ¿Qué es eso? No sé qué... Peaky Blinders. ¿Cómo se escribía? Ya se volvió. No, está bien Blinders. Es Blinders, entiendo, ¿no? Como Blinders. 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 Sí. La verdad que yo no encuentro requete contra buena esa serie. No. No. Eso te la recomendé. Ya, ojo. Se la recomendé. Vamos con la segunda pregunta. Julio. Julio, a esto. Julio, ahora te voy a decir... Dale. ¿A qué país le encantaría viajar a Julio Hijo? ¿A Julio Hijo? Sí. ¿A dónde le gustaría ir? ¿A qué país? Escríbelo, Julio. O ciudad. Yo creo que a él le gustaría... País o ciudad. Porque la conoce ir a... No lo digan vuelta, no lo digan vuelta. No es país, pero es ciudad. A lo mejor en el futuro va a ser país, pero... Pues son independentistas, pero... Pero puede ser que... Aquí. Barcelona. A ver, a ver qué... ¡BARCELONA! ¡Qué! Muy bien. Es extraordinario, ¿eh? Maravilloso. Acá sí que se conocen. Oye, Malia está empezando a dudar ya. ¿Y por qué le gustaría ir a Barcelona? Ya estaba preocupado, estaba transpirando. ¿Por qué le gustaría tanto? ¿Ah? ¿Por qué tanto Barcelona? ¿Por qué crees que le gustaría viajar ahí? Porque estaba en Barcelona, en la casa del padre y la madrastra. Estuvimos viviendo mucho tiempo ahí. Yo estudié allá y me encantaría volver algún minuto ahí. ¡Excelente! Y el departamento sigue estando ahí, si no es que entonces es cuestión de que vaya. Sí, pues. O que se lo presté. ¿Lo arrendáis? Vamos ahora. ¿Lo arrendáis? No, no lo arrendamos. ¿Lo prestáis? No. ¿Lo prestáis? Es que eso hay que hacer un... Eso sí. Pero ahora va por nosotros el 24. Vamos para allá. Ya, muy bien. Vamos adelante. La siguiente pregunta dice así. Ya tienen una coincidencia. Una. ¿Cómo le dice Matilde, nieta, Matilda, a su abuela María Elena Dubachel? ¿Cómo le dice Matilda, tu nieta, a su abuela María Elena Dubachel? No sé si está... ¿Tu ex señora? Pero es así. ¿Ya? ¿Eh? Cuca dice... Cuca. Cuca. Julio y... Cuca, correcto. Muy bien. ¿Y por qué le dice Cuca que ella lo intentó? No sé. No, lo que pasa es que a mi madre le dicen... Porque a mi mujer, que la ve todo el tiempo, que los hijos le dicen Tete, porque se llama Tesa, y el apellido Tesa, al apellido lo conocen acá por Andrea Tesa, pero que alguien se llame Tesa, es un nombre inglés. Entonces, a ella no le cae, no le cae muy bien Matilda, al decir Tesa, sino que le dice Tetera. ¿No crees mí? Que estamos hablando de tu pareja actual. Sí. En este minuto. No, de tu mujer actual. De tu mujer actual. Tetera, entonces... ¿Ya? Pero a mi madre le dice Cuca, porque a mi madre nosotros le decimos Maruja, y yo creo que lo más cercano a la Maruja es Cuca. Sí. Ok. Muy bien, oye, ya dos coincidencias. De tres preguntas, dos más buenos conocemos. Aquí sí que los quiero ver. Música de tensión, por favor. ¿Quién de los dos se enoja fácilmente en una conversación cuando lo contradicen? Vamos a ver qué contestó Julio Jung, papá. Yo. Julio Jung, hijo. Papá. ¡Correcto! Muy bien, muy bien. ¿Es cierto que te enojas cuando le contradicen? No, él exagera que yo me enojo, pero él vive enojado todo el tiempo conmigo. Otra cosa. Ah, esto tiene el mechita corta. Claro. Ya, el mechita corta. O no me contesta el teléfono. Tengo un mechita corta. O cuando me contesta... No te contesta el... No te contesta tu propio hijo. Cuando me contesta, me dice... ¿Qué ha querido? Entonces, no digo nada, entonces, ¿por qué, entonces, para qué lo he hecho? Pero escúchame, Julio. Esto es fácil. Pero ¿por qué no le contestaste? ¿Qué le contesto? Pero le contestaré cinco llamados de los quince que me hacen el día. No, no, ya no llamo quince, ya no... Apenas uno. ¿Pero por qué te alata? No, porque hay veces que me llama por cualquier cosa. Yo le meto esto como el de la mañana, el de la tarde... Pero eso quiere decir que uno se preocupa del hijo. Claro. Obvio. Pero es que ya me vino, me dolió la guata. No, no fue. Antes que me acordé, mi mamá, dije... Claro. La quince que es... No soy padre ausente. Después de cinco veces llamada, leíste esto en el diario, tal cosa. Ya. Sí, lo leí, pero esa cosa es la misma pregunta. Ya. Ah, te hace las cinco... Ah, te llaman las quince veces para preguntar que lo mismo. Ah, bueno, Julio. Ahí convengamos que quince veces para preguntarle se había... No, mentira. Es mentira, mentira, mentira. Yo hace mucho tiempo que no lo llamo. Llamo a la mujer. O sea, que me enamoraba. ¿Y qué le decís? ¿Leíste lo que salió en el discurso? Al contrario, al contrario. Llamaste a mi madre. Pero mentira, mentira. Si realmente no lee nada. ¿Qué? Él no lee nada. Él no lee nada, ¿ya? Dios. Lo que estás contradiciendo ahora, ¿te estás enojando? Sí, no te enojís, pues, viejo. Si la ojo de un hombre muy apasionado. Oye, una sección de humor esto para que no te enojes. No, 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 para nada. Yo nunca me enojo. Yo, en el fondo, soy un viejito que eres todo. Ya, vamos a hacer la siguiente pregunta. Dice... Ah, sí. Oye, Ian, ¿cuánto? Tres coincidencias. Tres. Vamos con la próxima. Tres de cien preguntas. Vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Vamos a ver. Julio y un padre. Eh, eh, ya dio vuelta. Demos vuelta, Julio, hijo. Frank Sinatra. Sinatra. ¡Correcto! Oye, se conoce NN. Oye, ¿puedes fallar si no nos va a guatear esta sección? ¿Sí o no? Porque nosotros jurábamos de guata que ustedes no se conocen. Es que yo también fallé madre. Julio, hijo, no puede fallar porque se falla. Sí. Si Julio, hijo, no coincide con Julio y papá... Está aburrido de eso. Oye, pero si tu hijo no coincide contigo, te va a enojar. Así que tiene que conseguir en todo. No, es que nos va a contar el sí. ¿Cierto? ¿No qué? No. No, para mí. Ya. Oye, ¿eres fanático de Frank Sinatra? No, fanático no. Me gusta Frank Sinatra. Y desde la primera vez que lo oí, hasta... ¿Cómo estamos, Julio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te traes un vasito de aguita, Julio? No, aguita es para... ¿No hay otra cosa? Él es Joaquín Méndez. ¿Aguita para qué? Sí. ¿Por qué aguita? Si quiere tomar aguita, no quiere tomar aguita. ¿Le traigo otra cosa? No, sí, bueno... Chivas Rigan tiene... Chivas Rigan, no sé si hasta ahora se lo verán. ¿No sé lo que es? ¡Wii! Chivas Rigan. No lo conoces. Ah, Wickey, claro, no lo creo. Whiskey, whiskey. Bueno, a esta hora de la mañana no dejan solo aguita. Aguita, pero tú siempre soñé con tener un abuelito como usted, ¿eh? ¿Viste? Eso, sí. Sí, mira qué tiempo. ¿Y cómo estamos hablando si después, cuando usted se vaya de esta tierra, tiene el poder adquisitivo? ¿De una casa en Barcelona? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero en Barcelona. Ah, mira. ¿De Barcelona? Abuelo. ¿Abuelo? ¡Qué lindo! ¡Hermano! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de a mí? ¿Se paraba al nacer? Oye, se parecen, ¿eh? ¿Se paraba al nacer? ¿Se paraba al nacer? ¿Se paraba al nacer? Bueno, Vioquini, dame un besito. A ver un rato, papi. ¿Va a jugar con los chicos? ¿Va a jugar con los nenes? Ya. ¿Qué? Y Carla, te toca a ti. ¿Cuál? Ay, qué complicada esta pregunta. Julio, ¿no? Sí. Me encanta tener nietos. Porque yo no me ha dado nada más que una nieta. Eso es. Entonces, tener un nieta. Bueno, nunca se sabe y pueden aparecer. Pero, atento. ¿Cuál era el nombre de la primera polola oficial de Julio Jung? ¿Recordáis que la primera polola, la que llevó a la casa, la que le presentó a ustedes? Julio Jung, padre, hijo. Hijo. No, sí. No, la tuya no. No, sí, pregunto. A ver. A ver, da la vuelta. María José. Se pasaron. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien. Ahí sí que este hombre de mucha que está... ¿Hace cuánto que fue eso, al menos, se pololeó? Porque lo llamó a todos los días para preguntarle. 20 años, más o menos. ¿20, 20? ¿Sí? ¿20 años o 22 años? Sí. ¿Cómo te caía la polola? Hace 22, claro. ¿Hace 22 años? ¿Y tu papá te llamó cuántas veces ese día para preguntar cómo se llamaba tu polola? Unas 10, 15 veces también. Oye, Julio, ¿cómo te caía la polola de Julio? Mira, me caían todas bien. También, de partida, la primera mujer también me caía bien. ¿Ya? O sea, la primera esposa, como quieran decir. Sí. ¿A qué penica el nombre esposa? ¿No? Esposado. Sí, así. Ináquil. Pero la primera mujer me caía bien. La segunda me encanta. O sea, las novias. Ahora, el problema mío era... Pero se está diciendo por ahí tuyo. No, el problema mío era que me quitaran el nene. Porque, ¿con quién jugaba yo? O sea, que... Porque era bien cariñoso. Era. Era. Entonces tú te pones celoso. Tenías celoso. Él es muy cariñoso en general. Con la gente, contigo, contigo. Se relaciona con cariño. Bien. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué tiene que decir con lo de María José? Es un poco de pelota a mí también. Ah, eso tiene razón. ¡Eso tiene razón! ¡Eso tiene razón! ¡Hey!